Música Hola que tal amigos, es Ángel López de Teleproducciones Yo me encuentro aquí en un lugar que deleita para darles el restaurante de Díaz y un amigo patente ¿Cómo nos viene? Oye pues, venimos aquí en este caso especial para el canal de los otros de Teleproducciones que nos cuentes un poquito sobre el restaurante ¿Cómo tienes aquí las instalaciones? ¿Todo? Bueno en este caso, el lugar tiene 24 baños, ya que todo existe en un barrio, es una especialidad, aquí solo son restaurantes, que son restaurantes generalizados, tengo pastas, tengo tacos, tengo buenas botanas, tengo muy buenas bebidas, manejo vinos pintos, vinos blancos, de buena marca y pues la verdad tengo música los 7 días a la semana diferentes diferentes, diferentes músicas, diferentes músicas de domingo, desde blues, jazz, tengo bohemia, tengo proba, manejo música romántica también, ese es para todos los gustos, cada día, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, ahí viene cada día de música, refor, y este, y la verdad, es un lugar muy grande, al lado de San Francisco, es el único lugar que está al lado de San Francisco, es un lugar muy romántico, tengo mesas románticas, hay eventos de vida, de matrimonio, entonces, es un lugar muy agradable, sería un buen sabor, de boca, entre comida y bebida, muy bien. Oye, cuéntanos tu, los cortes de carne, lo que es el ribay, las bracheras, el cinturón, el carregón tomado, la carrera, es una de las cosas que venden muy bien, por lo visto, por el fondo, es un lugar muy grande, claro, que sí, todo el año, nada más, excepción, cuando no llueve, por el clima, en tu mano, nueve meses, diez meses, que no, todas las vidas. Oye, ¿y las cárceles musicales, en qué horario lo manejan? Es de ocho, de ocho a dos, puede ser, el horario, dependiendo, de hoy día, que si hago hasta dos, una de la mañana, tengo música, seguramente, la mañana mañana. Perfecto, ¿cuál es tu horario, de hogares? Es de una de las partes, en el viernes, en el viernes, sábado, y del lunes, a domingo, a cuarenta, la mañana. Perfecto, ¿y el horario, de las observaciones? Es el horario, lo que vamos conectando, seguimos llamadas, a partir de la última tarde, a partir de la mañana, llegamos a partir de fin de semana, sábado, y domingo, a la mañana. de las últimas, y luego, con la reservación, de lunes a viernes, hasta la mañana. Muchas gracias. En serio, te quiero agradecer, la insula que me estás dando, mi cita, que viene de otras partes, vengan aquí, a restaurar las tenerías, aquí, al lado del Paseo Santa Lucía, FC, con la recuperación. Muchas gracias por tener el tiempo, tan amigo. Este o para ser gente. A sólo le regreso de estar aquí, en esta mañana, están muy bien vienen. Redes sociales, están muy bien. estuve en Facebook, y, bueno, la página es de Tenería, este es una, un número de Tenería. Bueno, en principio la net tiene un recorrido más aquí en Bucaramanga, en el Díaz, en Bucaramanga, en Bucaramanga.